En este vídeo vamos a acabar diseccionando un e-commerce que se vendió por mil millones en 2016. Pero antes, para poder entender de lo que vamos a hablar, tenemos que hablar de las ofertas de entrada. Mi nombre es Eugio Oyer, fundador de Emprende Aprendiendo, ¡y empecemos! Entre los errores más típicos de un e-commerce es no ser secuencial con tu propuesta de valor. La propuesta de valor básicamente es lo que tú estás ofreciendo al mercado y una vez sabes que realmente ha encajado con lo que la gente quiere, hay personas que se confunden y lo que hacen es traer tráfico, o sea, personas a su página web, a la home, y le ofrecen lo más caro que tienen, lo más poderoso. Pero en el fondo lo hacen desde una buena intención. O sea, si tú sabes que si un cliente te compra tu propuesta de valor inicial lo más grande, eso le va a aportar el máximo valor, ¿verdad que tiene sentido que le ofrezcas eso? Pues bien, eso no es como funcionamos. Básicamente quiero que te imagines como si estuvieras yendo por la calle y te quisieras acabar casando con una mujer o con un hombre y fueras por la calle preguntando a las personas si se quieren casar contigo. ¿Verdad que tú sabes que eres una muy buena persona y tú sabes que realmente alguien contigo sería muy feliz? Pero ¿verdad que no lo harías eso? ¿Verdad que no estarías por la calle con un anillo diciéndole a todo el mundo oye, ¿quieres matrimonio? ¡Esa me gusta! ¿Quieres matrimonio? ¿Quieres matrimonio? Pues básicamente eso es lo que estás haciendo con tu negocio cuando estás atrayendo a personas a tu propuesta inicial, a lo más grande. No estás siendo secuencial con tu negocio. Entonces, desde aquí te propongo que intentes empezar a pensar en lo que se llaman ofertas de entrada. Una oferta de entrada básicamente lo que es es de nuestra propuesta de valor inicial extraemos algo que sea de realmente mucho valor y que además podamos identificar a los clientes que luego estarán dispuestos a pagar por la propuesta de valor grande y lo que hacemos es creamos diferentes propuestas de valor, ofertas súper interesantes, lo que yo llamo ofertas irrechazables para esos segmentos de clientes. Y aquí quiero que te quedes con una frase que dijo Peter Drucker, que es una de las grandes eminencias en el mundo de los negocios, que es que el propósito de un negocio es crear clientes, ¿vale? Al principio con estas propuestas de valor iniciales, estas mini propuestas de valor, estas ofertas irrechazables de entrada, la idea no es ganar dinero, ¿vale? La idea es empezar a adquirir clientes. Hay empresas que se pasan años, años literalmente perdiendo dinero únicamente para empezar a agrandar su base de clientes. Además, como pueden perder dinero porque tienen inversión detrás de fondos de inversión, de business angels, etcétera, lo que consiguen es que rápidamente crecer de manera espectacular. Y punto número dos, es muy difícil competir con ellos porque siempre tendrán ofertas iniciales mucho más interesantes y tú sigues pidiendo matrimonio a la gente. Estas ofertas iniciales pueden ser transacciones monetarias o simplemente pedir el contacto. Para que te hagas una idea, es como si en vez de ir por la calle pidiendo matrimonio, vieras a alguien que te interesase, hablases un rato y le acabases pidiendo el teléfono para quedar otro día. Eso es un poco el símil con el mundo de los negocios. No tienes por qué directamente ofrecerle todo lo que tienes, lo más grande, el pack, el servicio más grande posible, que tú en tu cabeza seguramente sabes qué es lo que le va a ayudar más. Pero si no eres secuencial con tu negocio, va a ser muy difícil que adquieras clientes. Y te aseguro que un cliente es más propenso a seguir comprando en tu negocio que alguien nuevo. Así que céntrate en esta primera parte, céntrate en la adquisición de clientes y te aseguro que el resto de seguir vendiendo será mucho más sencillo. Siempre y cuando cumplas con la primera regla de oro de los negocios, que la voy a dejar aquí escrita. Y es que si tú con estas propuestas de valor, luego resulta que no le aportas mucho valor más de lo que ha pagado por ella, es imposible que sigas transaccionando. O sea que esta oferta inicial es para que ellos comprueben que tú realmente vas a solucionar sus problemas, vas a realmente darles lo que has prometido y si eso se cumple, te van a seguir pagando por otras propuestas de valor. Porque piensa en la última vez que compraste algo y te quedaste satisfecho. ¿Verdad que pensaste? La próxima vez cuando necesite algo que tenga que ver con esta temática, volveré aquí. Porque ya tienes confianza. Y la confianza es muy difícil de que se acabe creando, pero una vez se crea, piensa en las últimas veces que has comprado. Seguramente son de marcas que ya conoces. ¿Por qué Apple puede de repente sacar un móvil nuevo y hay fans en las tiendas comprando? Por favor, por favor. Eso la primera vez que Apple sacó un ordenador no pasó. ¿Pero qué pasa? Después de un tiempo, como han demostrado que realmente cumplen con lo que están diciendo, pues oye, se van formando colas. Ahora bien, fijaros que últimamente está decayendo un poco este fanatismo de Apple y es porque cada vez están incumpliendo un poco esta norma, cada vez están aportando menos innovación con los nuevos teléfonos móviles. Fijaros que al final, todo, cuando empecéis a entender esto, podréis decodificar negocios así de rápido. Ejemplos de ofertas iniciales. Por ejemplo, una muy famosa es GoDaddy. GoDaddy es un sitio donde tú puedes registrar tu dominio, hacer tu página web, diseño, e-mails... Tienen muchos, muchos servicios. Pero en verdad que ellos no pueden venir y decir, oye, ¿quieres pagarme, no sé, todo el pack a lo mejor son mil dólares, mil dólares al mes y te puedes montar aquí la web, puedes hacer esto, puedes hacer esto? ¿Verdad que dirías, oye, GoDaddy, no sé quién eres todavía, tranquilo? Pero lo que hace GoDaddy, y esto lo entiende muy bien, es que el primer dominio lo puedes comprar por 0,99 céntimos. Oferta irrechazable. O sea, el mercado a lo mejor está diciendo que un dominio te cuesta 19, 9, 30 dólares y vienen ellos y dicen, no, el primer dominio por 0,99. Verdad que atraen a mucha gente, es una oferta irrechazable, y luego, cuando ya has comprado el dominio en GoDaddy, te dicen, oye, ¿por qué no te haces la web aquí? Ya que tienes un dominio, fijaros que además con la oferta inicial han identificado a alguien que si te compras un dominio, ¿verdad que quieres una página web? Y a lo mejor quieres servicios de e-mail, y a lo mejor quieres servicios de diseño, y a lo mejor quieres servicios de... ¿me entendéis por dónde vamos? Una vez tienes la oferta entrada, puedes seguir ofreciéndoles más servicios o productos. Otra empresa que lo está haciendo muy bien, en mi opinión, es Skillshare. Skillshare es una nueva plataforma de e-learning, parecida, por ejemplo, a lo que tenemos con Emprenda Aprendiendo o Flash Libros, pero ellos es mucho más global, desde fotografía, arquitectura... Tocan muchos, muchos temas. Y su idea es que pagas 9 dólares al mes y tienes acceso a todas sus clases. Pero, ¿qué es lo que dicen? En vez de decir, oye, ven a pagarme los 9 dólares, lo que hacen es una oferta irrechazable que por 99 céntimos tienes dos meses gratis. Esa oferta, además, seguramente la habéis visto muchos youtubers americanos que están promocionando. Oye, esto está patrocinado por Skillshare. Los dos primeros meses, por ser del canal, son por 99 céntimos. Con eso consiguen que mucha gente entre, pruebe, diga, hmm, esto es interesante. La propuesta de valor, realmente, si consiguen que sea mayor que los 9 dólares que luego van a pedir por ello, se quedan en el proceso durante mucho más tiempo. Otro e-commerce que lo hace muy bien es Vistaprint. Hubo una época en la que estaban haciendo anuncios a tus primeras 500 tarjetas de empresa por simplemente 9 dólares. ¡Wow! Otras empresas lo están haciendo por mucho más. Y fijaros que a lo mejor pierden dinero con esta primera propuesta de valor, esta oferta de entrada. Pero adquieren un cliente y a largo plazo tienen más capacidad de seguir comprando. Otro ejemplo, Square. Square es una empresa americana que básicamente lo que te da y lo que te permite es cobrar a la gente en tu tienda. En vez de comprarte un TPV de estos aparatosos donde tienes que poner la tarjeta, ellos te regalan su sistema de cobros, que es una especie de cuadrado, es un cuadradito. Y este cuadrado te lo regalan. Ahora, fíjate, ¿quién va a pedir esto gratis sin luego usar su servicio? Porque, obviamente, el cuadradito se tiene que usar con su servicio Square. Pero ellos te lo dicen. Oye, si no tienes una forma de cobrar a tus clientes y no quieres gastarte un dineral en el TPV este físico, ¡Nosotros te lo regalamos! ¡Ja! ¡Es muy buena opción! Y ahora, como os he prometido, vamos a diseccionar el negocio que se vendió en 2016 por mil millones. Es un caso que, además, tratamos aquí en el canal, pero ahora vamos a tratarlo, sobre todo desde el punto de vista de las ofertas de entrada, para que os quede clarísimo este tema. ¡Vamos allá! Bien, como te acabo de decir, ahora vamos a diseccionar el negocio que se vendió por mil millones, el e-commerce que se vendió por mil millones. Es un caso que ya hemos hecho en Emprenda Aprendiendo, pero aquí vamos a diseccionarlo de otra forma. Es Dollar Shave Club. Dollar Shave Club se vendió en 2016 por mil millones a Unilever. ¡Mil millones! O sea, cuenta los ceros que hay aquí. Son muchos ceros. O sea, algo tienen que haber hecho bien. Y aquí vamos a explicarte cómo han conseguido, con ofertas de entrada y rechazables, crear un negocio tan grande. El primer factor de éxito es su oferta. La oferta de entrada de Dollar Shave Club era increíble. A la competencia les dejó alucinados. ¿Cómo lo hacéis? Por un dólar al mes te enviaban cuchillas a tu casa. O sea, hay envíos, cuando tú envías algo por correos a nivel de e-commerce, que ya vale más de eso. Seguramente les estaba costando 3 dólares enviar algo a las casas de las personas. Pero, ¿por qué funciona eso? Luego lo veremos. Siguiente punto, un vídeo viral. Un vídeo viral con muchísimo éxito. Un vídeo viral que hay tres claves, en mi opinión, de éxito. Lo primero es la presentación de la oferta irrechazable. El vídeo viral, por mucho entretenimiento que hagas, si no estás ofreciendo algo irrechazable, que tus clientes digan, dámelo, te pago lo que me estás diciendo, da igual lo que hagas, da igual que entretengas, da igual que tengas mucho humor. Punto número uno y esencial, presentación clara de la oferta irrechazable. Dos, piedras a sus enemigos, piedras a la competencia. Si te fijas en ese vídeo, no paran de decir, oye, deja de gastarte tanto dinero en una tecnología de unas cuchillas, que son solo cuchillas. ¿Para qué te estás gastando dinero? Estas empresas Gillette y esas cosas, lo único que hacen es gastarse en publicidad y te pinchan los precios. Páganos a nosotros un dólar al mes y te enviamos unas cuchillas a tu casa cada mes. Y por último, el humor. El humor hizo que el vídeo fuera compartible, que se lo pasasas a tus amigos, que dijeras, oye, mira, mira este que está diciendo, es súper entretenido. Y estos tres factores hacen que su campaña fue increíble. Pero, ahora te preguntarás, oye, Euge, si me has dicho que a lo mejor cuesta enviar tres dólares algo a tus clientes a través del e-commerce, ¿cómo puede ser que estén enviando cada mes por un dólar las cuchillas? Pues bien, esto tiene que ver con el embudo de ventas que tenía Dollar Shave Club. Y esta es la razón principal por la que consiguieron construir un negocio que luego se vendió por mil millones. Si no tienes un embudo de ventas en tu negocio, cualquier persona que entienda este concepto puede llegar, puede hacer una oferta de entrada irrechazable y en dos días eliminarte del mercado porque se te llevará a todos los clientes y no sabrás ni siquiera qué está pasando. Vale, vamos a ponernos frikis, vamos a hablar de números, que sé que a muchos de vosotros esto os encanta igual que a mí. Vamos a asumir que tú tienes aquí una página con la oferta irrechazable de un dólar al mes por el pack este de las cuchillas. Vamos a asumir que en vez de un vídeo viral, porque muchos no vais a conseguir hacer un vídeo viral, vais a pagar por cada cliente. Este escenario es más creíble todavía. Hay que hacer un pequeño inciso. Estos números no son tal cual los tenían ellos, ni este es un embudo de ventas real. Este es un ejemplo que os estoy poniendo para que entendáis por qué llegaron a construir este pedazo de negocio. Hay que decir que hoy en día han cambiado su oferta de entrada, por lo que ni siquiera es válido a día de hoy. Pero este es un ejemplo para que entiendas el poder de las ofertas de entrada, que de eso va este vídeo. Vale, imaginémonos que cada cliente que compra tu oferta inicial te cuesta 5 dólares. Estos 5 dólares es lo que se llama en el mundo de los negocios el coste de adquisición de un cliente. ¿Vale? Entonces digamos que para que 100 clientes entren en esta primera propuesta de valor, te va a costar 500 dólares. O sea, tú te gastas 500 dólares en una plataforma de anuncios como Facebook Ads y que vengan 100 clientes te cuesta 500 dólares. Vale, vamos a decir que estos 100 clientes aceptan esta propuesta de entrada, esta oferta de entrada potente y vamos a decir que este dólar al mes es lo que te está costando producir las cuchillas. ¿Vale? Enviarle esas cuchillas cada mes a ti te cuesta un dólar. Por lo tanto, ni ganas ni pierdes. Pero ahí no acaba la cosa. Enviarle estas cuchillas a cada cliente te cuesta 3 dólares. Por lo tanto, si multiplicas los 100 clientes por los 3 dólares de envío, te está costando enviarle estas cuchillas a los clientes 300 dólares al mes. O sea, si te fijas, si aquí acabase nuestras ofertas, si aquí acabase nuestro negocio, ¿qué es lo que ha pasado? Nos hemos gastado 500 dólares en meter 100 clientes en nuestro negocio y a partir de ahora, cada mes nos cuestan estos clientes 300 dólares. ¿Es un buen negocio o un mal negocio? Es un negocio horrible. Pero, ¿cómo conseguimos salvarlo? Pues imaginémonos que una vez alguien compra esta primera propuesta, además recuerda que un comprador cuando ya ha comprado, está en una temperatura de compra alta por lo que tiende a seguir comprando. Imaginémonos que aquí, al acabar esta primera oferta, le dices, oye, segunda oferta. Mira, por 19 dólares al mes, aparte de las cuchillas, también te vamos a enviar las cuchillas premium y una crema aftershave cada mes, que es increíble, que te deja la cara perfecta. ¿Vale? Esto simplemente por 19 dólares al mes más, también lo tienes en tu casa. Vamos a decir y asumir que el 20% de las personas que han adquirido esta primera oferta, también deciden adquirir esta segunda oferta. Lo que haríamos sería multiplicar 20, porque el 20% de 100 clientes son 20 clientes, por 19. Esto sería 380 dólares extra a nuestro negocio. Pero ojo, porque enviar la crema ya es un gasto de envío más elevado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sumamos 380 a lo que estamos ganando al mes? No, hay que descontar lo que costaría enviarle estas 20 unidades que son más grandes. La crema no va a costarte enviarlo igual que unas cuchillas. Vamos a asumir que esto que es más grande te cuesta 8 dólares enviarlo a tu cliente y le restas los 3 dólares a los 8 dólares y te sale que enviarle a estas 20 personas este pack extra te va a costar 5 dólares más. Por lo tanto, a los 380 le restas los 100 dólares y nos quedamos con 280 dólares. Vale, si te fijas, si nos quedásemos aquí, ahora por lo menos habríamos gastado 500 dólares en adquirir 100 clientes, de los cuales 20 estarían comprando algo más elevado y tendríamos aquí 280 dólares menos 300 dólares al mes. lamentablemente todavía seguimos perdiendo 20 dólares cada mes. Pero qué pasa si aquí a estas últimas 20 personas les hacemos una oferta del pack super premium que aquí por 49 dólares al mes te enviamos todo nuestro catálogo de cremas, te enviamos también diferentes productos para el baño, te enviamos también un librito con diferentes estrategias para estar más guapo, o sea, es todo lo máximo, esa propuesta de valor, esto es básicamente pedirle matrimonio a nuestros clientes. Vale, que a largo plazo nos interesa que el máximo número de personas estén en esta membresía, pero oye, hay gente que directamente ya nos lo va a pedir. Vale, entonces vamos a decir que solamente el 10%, porque es algo más elevado, de las 20 personas que están en este primer pack, que ya han aceptado el segundo, quieren el tercero, o sea, de las 20 personas, el 10% serían solamente dos personas. Dos personas, pero que van a pagar los 49 dólares extra. Ahora mismo, esto hace que nuestro negocio tenga 98 dólares al mes extra. Aquí no hace falta que le restemos ningún coste de envío porque ya estamos asumiendo los costes de envío más elevados y directamente serían 98 dólares más al mes. Bien, ahora que está pasando 300 dólares al mes más 280, perdemos 20, pero a esta pérdida de 20 le sumamos 98 y nos daría un total de 78 dólares al mes, sobre todo la M aquí, al mes. o sea, estamos diciendo que nos hemos gastado 500 dólares para que 100 clientes entren a nuestro negocio y inmediatamente ya estamos ganando 78 dólares al mes. Esto es súper interesante porque la competencia está viendo que estás haciendo una oferta increíble, pero lo que no están viendo, a no ser que paguen por tu producto, es todo aquí detrás y aquí es donde realmente se gana dinero. No solamente eso, sino que a partir de ahora y esto de aquí abajo para mí es lo más importante, tienes 100 personas a las que cada mes vas a enviarles algo a casa. Fíjate que aquí he puesto oferta 2, oferta 3, oferta 4. Lo que puedes hacer y aquí juega ya un poco el tema de los datos es cada vez que estés enviando algo a sus casas puedes empezar a hacerles ofertas para que adquieran alguno de estas membresías o alguno de otros productos que estén sueltos. O sea, estás consiguiendo clientes y un cliente puedes hacer que siga comprando a largo plazo. Ahora, seguramente los más avispados os habéis preguntado, oye, vale, pero aún así necesito dinero porque fíjate que te has gastado 500 dólares y en la primera transacción solamente has recuperado 78. Estos son 78 dólares al mes. ¿Cuánto tardaremos en recuperar esta primera inversión? Pues si dividimos los 500 dólares entre los 78 nos damos cuenta que aproximadamente en 6.4 meses, ¿vale? En 6.4 meses vamos a estar recuperando esta inversión. Estos 6.4 meses es el tiempo de que se llama la quema de caja, ¿vale? Esto es el tiempo de recuperar la inversión. Pero si tienes tus números cuadrados y sabes que realmente esto está funcionando, esto es muy rentable. Bueno, ya lo hemos visto, se vendió por mil millones. No quiero que te quedes con este embudo de ventas. Este no es el embudo de ventas real de Dollar Shave Club, pero es para que entiendas un poco cómo puede llegar a funcionar. Hay que decir que ellos lo que hacían además es cuando te enviaban la primera oferta, estas primeras cuchillas, te enviaban también un manual con el catálogo, con diferentes productos que podías seguir comprando. O sea, la idea es que esa adquisición de clientes luego les iban ofreciendo muchas más cosas. Y nada, seguramente hay algunos números que me han salido mal. No quiero que te quedes con el tema de las matemáticas. Quédate con los conceptos, quédate con la esencia de estas ofertas iniciales y cómo puedes hacer que tu negocio crezca. Y algunos de vosotros me preguntáis siempre acerca de cómo empezar en temas de e-commerce, cómo empezar en temas de dropshipping, cómo empezar en temas de marketing digital. Y si te interesa el tema de dropshipping, he traído a un experto a Emprenda Aprendiendo, a Bruno Sanders, y te dejaré la entrevista en la que hablo con él y hablamos un poco del modelo negocio, las ventajas, oportunidades, si es para ti o no. En la entrevista básicamente explicamos cómo empezar y cómo acabar construyendo tu primer e-commerce que en el dropshipping para mí es una forma muy interesante de iniciarte en esto del e-commerce si aún no sabes realmente qué idea tienes clara y si sobre todo quieres ahorrarte dinero y tiempo al empezar. Te dejaré esa entrevista con Bruno en las tarjetas y en el primer comentario. Ves a verla porque está genial. Y ya sabes, suscríbete para ver muchos más vídeos así. Ya sabes, casos semanales y contenido de este estilo vas a empezar a verlo cada semana. Nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!